¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? ¿Qué es lo que hay allá, César? ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Papá, qué es lo que hay allá? ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Pesó a moverse! ¿Papá, qué va a pasar? ¿Papá, qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que hay allá? ¡Mire, cómo pasó la moto! ¡Goladísimo! ¡Mire, mire, mire! ¡Ay, se la va a meter al carro! ¡Se la va a meter al carro! ¡Eso qué es! ¡Mío, señor! ¡Mire, mire! ¡Se desapareció! ¡Pere, pere! ¡Papá, pere, pere! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Los carros, los carros! ¡Crabe, clave! ¡La papi, clave eso! ¡Mire, los carros! ¡Pere papá! ¿Qué es eso? ¡Pere! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se desapareció, se prenda la luz, se prenda la luz y se desapareció. ¿Qué pasó, Lanzet? Se prenda la... ¿Qué está haciendo?